Omari García La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia, la película, sensato pa' que la conozcan Y unida me se está servida, la sopa está caliente Ven y paso la la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio Omari García Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo también Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está con ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No le quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces qué tú haces por aquí Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Sí ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I will never think it Try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella se le va a dar a la cara de 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 la No importa si hace vino o por ahí Yo, 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 me parec generates Yo, 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 me parec generates No me importa si es casada No le quiero ventalarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parec Scale Y yo, yo, yo Yo, 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 me parec Ningè Y hace de todo, todo, todo Y hace de todo, todo, todo Y hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo La fantástica de Emma y tu Le voy a hacer la historia, vícula, sensato pa' que la colocan Yuri la meseta se espida, la sobe está caliente Vení pa' sobrar la boca Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña y la musa, que hace de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine ¡Hasta la próxima! 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 Despierto en la madrugada, solo, sin salida Si la volviera a ver, sería ver el sol Un nuevo amanecer, lleno de color Y no me dolería Y no me dolería, no Y yo no sé qué hacer, desde que me dejó Soy como un alma en pena, divagando loco Y no le extrañaría Lo que pasa es que a ti, te amo más que a mi propia vida No he podido olvidarte, yo me paso las noches soñando contigo No he podido olvidarte, yo me paso las noches soñando contigo Ay, ay, en mi caso yo emborracho desde que te he sido Pero bebiendo es como único yo te he vivido No puedo extrañarte, tampoco de ignorarte Miro tu fondo y lo que yo no es que emborrachame Porque sé que te perdí Y no puedo recuperarte Lentamente me fui acolizando, pensando, tratando Salir en la vida Encuentro alivio en cualquier malvidad Un camino sin salida Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Sí, soy un borracho Por la mujer de mi vida No he podido olvidarte Yo me paso las noches soñando contigo Ay, 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 en mi caso soy un borracho desde que te he sido Pero bebiendo es como único yo te he vivido Pero bebiendo es como único yo te he vivido No he podido olvidarte No he podido olvidarte Yo me paso las noches soñando contigo Ay, ay, en mi caso soy un borracho desde que te he sido Pero bebiendo es como único yo te he vivido Ay Si la volviera a ver Sería ver el sol Un nuevo amanecer Lleno de color Y no me dolería Ay, 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 ay Y no me dolería No, no, no